Nosotros, Línea Directa, 4-325-1012-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Con Chevalier, traslada al personal de tu empresa de manera segura, bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Llámanos o escribinos sin compromiso al 11-3181-9398 o por mail a servicioscorporativos.com. NUEVA CHEVALIERA.COM Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo 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 Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes ya llegó Llegó Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó El gol, el gol El gol, el gol, el gol 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 Me diste pie para esa pregunta, que era justamente sobre eso. ¿Cuánto influyó de manera concreta y directa, con números, el boom principalmente de Gustavo Fernández en los primeros planos del deporte nacional e internacional? También por el lado de las mujeres, Florencia Moreno y Nicole Ders. Ese impacto, ¿se nota que después de algún título, de alguna aparición pública, se mueven un poquito más las consultas y para ver cómo es el entrenamiento, de dónde se puede entrenar? Sí, la realidad es que a partir de lo de Gustavo, a través de su logro deportivo y su exposición mediática, porque no hay muchos deportistas paralímpicos que hayan estado sentados con Mirta Legrano, con Andy Kuznetsov, en programas con mucha llegada, muchos lugares, más allá de todos los medios dedicados al deporte adaptado, pero no tienen esa masividad, quizás por hoy, por ahora, ya estamos a dos de los diez K, ¿no? Entonces, cada vez que aparece en alguna de esas notas, se entera mucha más gente de lo que es el deporte adaptado y del tenis adaptado. Y si encima no ven a Gusti, con lo carismático, con la forma de hablar, con la claridad, y es muy atractivo querer parecerse a él o intentar hacer lo que él hace. Entonces, eso nos facilitó un montón la difusión y la llegada, y a partir de eso, un montón de chicos que empiezan a descubrir, chicos y chicas, que empiezan a descubrir este deporte, o los deportes adaptados, que por ahí no pueden hacer tenis, porque su pueblo, ciudad, barrio, no lo tienen al alcance, pero sí hay un equipo de básquet, o hay un tenis de mesa, o bocha, o no sé, la cantidad de deportes que hay que por ahí se dan cuenta que pueden empezar a hacerlo, ¿no? A practicarlo. Estamos hablando con Matías de Tamanzi, que es preparador físico, de Gustavo Fernández, de ATA, de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, charlando sobre estas escuelas, sobre Gustavo Fernández. Joaquín Finat, una pregunta para Matías. Sí, por supuesto. Te llevo, bueno, estamos hablando de la importancia de Gustavo Fernández en el tenis adaptado, en el crecimiento, en el contagio, y quería saber si sabés cómo está atravesado este momento Gustavo Fernández. Leímos una nota la semana pasada en la cual él decía que le estaba costando mucho mentalmente esta etapa en la que no puede jugar y solamente tiene que entrenarse. Él estaba recibiendo las indicaciones, como siempre, de Santiago Sánchez. Y bueno, si nos podés contar algo, cómo está trabajando él respecto a sus emociones, a la paciencia, a su estabilidad emocional. A ver, a todos los tenistas adaptados o convencionales, después de ocho semanas sin competir, se queman. O empiezan a mentir. Necesitan salir a jugar. En un momento, si están sentados, acotados, parados, tenistas de alto rendimiento, que están acostumbrados a competir, necesitan competir. Gustavo no está acostumbrado a estar tantas semanas, 70 días en la casa, no los pasan y las vacaciones de los últimos tres años deben de juntar 70 días y no las pasan al mismo lugar. Así que, por ese lado, es el agotamiento. La realidad es que, bueno, trabajando con Santiago, el resto hablando con nosotros, con los entrenadores, para bajar la ansiedad y ir pensando día a día y poner cada objetivo diario, poner objetivos diarios, que por ahí, en una situación normal, fuera de esto que nos pasa con el coronavirus, serían cosas simples, como levantarse temprano, desayunar, poner horario para entrenar, otro horario para descansar, otro horario para hablar con los entrenadores. Son cosas simples. Hoy por hoy, son grandes objetivos y grandes desafíos a cumplir. Entonces, nada, es un día a día donde va tratando de mantener rutinas, de establecer nuevos desafíos y nosotros aprovechamos para pasar todo lo que podamos de entrenamiento y que también lo ocupen bastante tiempo. ¿Y cómo es el entrenamiento, Matías? ¿Cómo es la rutina de entrenamiento en la casa de un deportista como Gustavo? Sí, de Gustavo y del resto de los chicos. Bueno, primero que en las casas no hay un gimnasio, pero bueno, se ha instalado algo parecido, mucho más acotado y no vamos manejando con lo que hay. Entonces, no suelen ser con... no tenemos grandes cantidades de pesos, de kilos, como si fuera el gimnasio. Entonces, está todo muy envasado a circuitos, trabajos intermitentes, con poca carga, muchas repeticiones, mucha velocidad para mantener la mayor cantidad de intensidad posible. A nosotros, bueno, nos da la posibilidad también a veces de trabajar en cosas que por ahí no le damos, no tenemos mucho tiempo, por ahí de balance, equilibrio, zona media, combustible, por ahí con otros que tienen patologías por ahí un poco diferentes, aprovechamos para trabajar otras cosas. Pero tratamos de que sean entrenamientos muy intensos, de una hora, una hora y cuarto, por ahí, un poquito más, pero no mucho más. Y bueno, con lo que tenemos, el que tiene mancuernas con peso, como es el caso de Gustavo, que están bastante equipados, con las mancuernas, acostado en el piso, sentado arriba de un bosu, colchoneta, el que no, por ahí con los chiquitos de escuela, que aprovechamos ahora esta pandemia, dio la oportunidad a que a través de Zoom o Google Meet, todas esas cosas, se empezaron a acercar las distancias y nos da la posibilidad de empezar a tener entrenamientos o un contacto con chicos que están en el interior más lejos, que antes no lo teníamos, porque no sabíamos de esto, entonces era un mensaje y esperar a que viniera para poder verlo, y ahora tres o cuatro veces por semana están entrenando todos. Y bueno, con lo que hay, con dos trofeos, dos floreros, dos botellitas de agua, el que tiene espacio con la silla, trabajos específicos, o con una bici de mano, para los pies, pero adaptada para las manos, nada, buscarle la vuelta. O sea, también estas formas de trabajo se van a mantener, o sea, también la pandemia les da la posibilidad de descubrir, como ha pasado en otros deportes, un estilo que se va a mantener después. Sí, me parece que es una oportunidad y un desafío para más adelante. Hay para muchas cosas las distancias que se acortan terriblemente. Yo con el grupo de alto rendimiento estoy acostumbrado, porque ellos están de gira y por una semana que tienen en el medio, les paso qué hacer. A veces en los torneos, en los lugares, en el gimnasio está buenísimo, hay veces que el gimnasio es como estar en el link de casa, no hay muchas cosas, pero ellos ya vienen con una gimnasia, de hacer los trabajos y que yo les pase, y que por ahí se filmen y me mandan el videíto. Pero con los más chicos, donde por ahí tenés que ir enseñándoles, mostrándoles, viendo cómo lo hacen, corrigiéndolos, estas herramientas nuevas son buenísimas, entonces se puede dar mucho más continuidad, estar más en contacto con los chicos, con los profes. Dentro de lo malo del momento, me parece que no va a dejar algunas cosas que son buenas. Estamos hablando con Matías Tetamansi, preparador físico de ATA, de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, también de Gustavo Fernández. Nicolás Carrizo te va a hacer una pregunta. Mati, quiero consultarte cómo imaginás la vuelta, en el caso de que se ponga una fecha para que vuelva la competencia, tiene que haber una mini pretemporada, en el caso de los chicos de alto rendimiento, ya van a estar en condiciones de poder competir, ni bien vuelva, ¿qué imaginás de esa etapa? No, va a haber que, me imagino y espero que tengamos algunos días de pretemporada, que pienso que sí, porque por más de que hagan lo que hagan, son tenistas, no necesitan jugar al tenis. Nunca han estado tantos días sin tocar la pelota ni la raqueta, entonces es un deporte demasiado fino, quizás, no sé, si hicieran atletismo y hacen pasar y corren cuatrocientos o cien por ahí encima de un rodillo, se puede llegar a aparecer mucho más. En un deporte como el tenis necesitan de dos, tres semanas para ponerse a punto, yo puedo trabajar todos los grupos musculares, pero una vez que cuando estamos jugando los usan todos juntos, todos a la vez, haciendo cosas diferentes y para ir de a poco y siempre teniendo cuidado con que no haya ninguna lesión, entonces, ojalá que haya tiempo, hay que estar tranquilos, no querramos hacer todo juntos a la vez, porque no puede llegar a jugar en contra. Bien, hemos hablado bastante del alto rendimiento de Gustavo Fernández, de Ezequiel Casco, Agutín Ledesma, Florencia Moreno, Nicol Ders, hablamos un poquito de lo más chiquitito, desde la Escuela de Ata, ¿no? ¿Hay semillero? ¿Hay un semillero? Mirando de acá a los próximos diez años, porque no es un deporte fácil, no es un deporte sencillo, para cualquier persona que arranca a practicarlo. ¿Cuál es la evaluación que hacen a mediano y largo plazo? Bueno, la verdad que hoy por hoy tenemos un grupito de chicos que vienen entrenando, que son de, hay de un par de acá de Buenos Aires, un par de chicos de Tucumán, un chiquito de Chivicoy, un chiquito, salen 15, 16 años, de Chivicoy, otro chico de América, una chica en Frías, que están como más cerca, ya entrenando, y bueno, este año van a tener algunos torneos acá, bueno, con el Cañuelas y Zúñiga, y después en Chile y en Brasil, tenemos sus primeras experiencias, y después hay bastantes chiquitos, chiquitos, que bueno, viste, esto muy día a día, de repente están y de repente desaparecen, o hay que ver también, de repente las patologías y las lesiones, cómo van evolucionando en la medida que los chicos van creciendo, pero si no pasa nada, hay algunos chiquitos que tienen 8 o 9 años, y que vos los ves y decís, bueno, si empieza así, y que la pasan tan bien jugando, y entrenando, y hoy por hoy los ves en las clases con Zoom, con los profes de ATA, y bueno, yo a veces me meto con, un poco colaboro con la preparación física, los más chiquitos, pero después hay otra profe que me ayuda los sábados, si está y vos ves cómo disfrutan de jugarte, ojalá que sigan, y bueno, en 10 años vamos a tener chicos que van a tener 18 recién, así que genial, lo veo bien y lo veo que sigue creciendo, así que el panorama es bueno y es alentador, después vivimos en Argentina, nunca se sabe qué va a pasar mañana. Y después otro tema, hablaba de los chiquititos, o sea, no es un deporte fácil, para un chico de 7 años, 8, 9 años, ¿no? Porque son como muchos elementos, que es la silla, que es la raqueta, que es la pelotita, que pasarla, o sea, tiene su complejidad el tenis, y en particular para los más chiquitos, ¿verdad? Sí, 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 al tener dos elementos, dos elementos, y a este le sumamos el tercero en la silla, es difícil, pero igual van aprendiendo, y los profes van adaptando a las posibilidades de cada uno, es bastante parecido a la enseñanza de los más chiquititos, de tenis convencional, ¿no? Este, donde empiezan pegando muy simple, y casi con la mano, a pasarla, pero, pero bueno, más allá del pegar, y pasar la pelota de la red, la red y todo, tiene mucho de, de ir aprendiendo los, cómo mover la silla, cómo manejarse los perfiles, la lectura, el tiempo, el espacio, este, y van jugando a divertirse, este, y van aprendiendo muy de a poco, quizás, no sé, lo llevas a jugar al rugby, o al fútbol, y es mucho más, más fácil, o a un chiquito, al básquet, adaptado, y por ahí, es muchísimo más simple, que, que el tenis, pero, este, estamos hablando con, y la pasamos bien. Estamos hablando con, Matías Tetamansi, preparador físico de ATA, de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, Juanco, Nico, alguna pregunta para Matías. No sé si Nicolás tiene alguna, yo tengo una. Vamos con vos, Nico, Juanco, Nico. Sí, bueno, hablaba recién de, bueno, de la etapa de formación, para deportes, está junto a Faba, que es la Federación Argentina de Básquete Adaptado, realizando ciclos de conferencias, y justamente la semana pasada, se habló justamente, de cómo es el camino, del chico que inicia en un deporte, hacia el alto rendimiento, coincidís en que, lo más importante, el primero es soñar, divertirse, qué tiempo para ganar, ya van a tener más adelante. A ver, si vos, ganar, es una consecuencia de un montón de cosas, y no siempre hay que hacer las cosas bien ganar, ni siempre hay que hacer las cosas mal perder. Entonces, sobre todo con los chicos, los chicos tienen que jugar, y jugar, ¿qué? Pasarla bien, divertirse, soñar, el que no juega, no se divierte, y se pierde una cosa importantísima, el que solo se fija en ganar o perder, es algo muy chiquito, hoy ganás, mañana perdés, hay un montón de gente que, se la pasó, todos vamos a perder mucho más de lo que ganamos, la vida es así, son pocos los que ganan, más de lo que pierden, y son unos tocados por la varita, me parece que los más chicos, lo único que importa es pasarla bien, si ganás mejor, y si perdés, lo único que le tiene que importar es el cómo, me parece que la clave siempre es el cómo, cómo jugué, cómo la pasé, cómo gané o cómo perdí, porque si gané haciendo trampa, tampoco te sirve, y si perdiste dejando todo, o aprendiste algo en esa derrota, ganaste mucho más, a futuro, que alguien que solo está contento porque gana, y está triste porque pierde, y se pierde un montón de cosas. Estamos hablando con Matías Tetamansi, preparador físico de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, y también de Gustavo Fernández, hablando no solamente del alto rendimiento, sino de los más chiquititos, y este proyecto, y el proceso de ATA, con escuelas en todo el país, cada vez con más gente. Una pregunta que surge habitualmente, porque en el tenis, para la gente, recordemos el tenis adaptado, se juega igual que el convencional, en la misma cancha, la misma medida, la misma pelota, la misma raqueta, todo igual, la única diferencia en el tenis adaptado, es que puede tener hasta dos piques, puede no picar, puede picar una vez, y el segundo pique puede ser incluso afuera de la cancha, esa es la única diferencia que hay con el tenis convencional, pero, en el tenis convencional tenemos casos, como Gustavo Fernández, que tiene una patología, que no camina, pero sí también hay personas amputadas, o no amputadas, pero que no pueden jugarlo de manera convencional. La pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Tener una amputación, tener una prótesis, y tener que sacársela, sentarse en una silla, y jugar? ¿O aquella persona, que está permanentemente sentada, y de alguna manera, está más acostumbrada, al elemento de la silla? A ver, el que tiene que sentarse, en una silla para jugar, primero tiene un prejuicio con la silla, piensa que eso es para alguien, que tiene una discapacidad, más grande que la de él, o por lo menos diferente, y él no la necesita. Caso, nuestro Florencia Moreno, que tuvo un proceso, eso de adaptación, y de ver, y de darse cuenta, de que la silla era un medio, para poder practicar un deporte, un deporte que a ella le gustaba, y un deporte que le daba la posibilidad, de competir, porque la realidad, es que el tenis, el tenis ha adaptado, la ventaja que tiene, sobre la mayoría, la mayoría de los otros deportes, es que se practican, el mismo, que tiene un circuito, similar al del tenis convencional, y que en lo, por ejemplo, en las grandes competencias, tipo Gran Slam, juegan en el mismo momento, en el mismo lugar, en las mismas canchas, en los mismos vestuarios, y tienen un tratamiento, casi igual, algún tenista profesional, y juegan con las grandes figuras del mundo. A la hora de que es más fácil, por un lado, el chico que tiene, la persona que estuvo toda la vida, en una silla de ruedas, el tiempo y espacio, el moverse, lo tiene incorporado, se cae algo, tiene que alcanzar una pelota, y pega una remada, le pega las ruedas, la silla se mueve, y la agarra. Para el que tuvo, una lesión, adquirida, que no nació con eso, puede haber sido una amputación, o una lesión medular más grave, por algún accidente, o una enfermedad, en el primer momento, lo que atina, es a dar un paso, a saltar, o a moverse, y lo que menos hace, es tocar las ruedas, para moverte, así que eso lleva un tiempo. El chico que ya lo tiene, él piensa, y las manos hacen, y la respuesta es muy rápida. A la hora del juego, una persona que tuvo una amputación, tiene una zona media, muchísimo más estable, más fuerte, tiene la pierna, una o dos, o una y un pedazo, para poder apoyar, entonces puede hacer más fuerza, o tener más alcance, cada cosa tiene su ventaja, y su desventaja. Y el caso de Gustavo, es paradigmático, dentro de lo que es el deporte, el tenis, teniendo en cuenta la lesión, y el grado, al nivel que llegó, a partir del entrenamiento, y el esfuerzo, y del juego. Sí, lo que pasa es que, bueno, él también, por ejemplo, de los, de los cinco primeros del mundo, la mayoría, este, se para, la mayoría camina, hay, hay dos que son amputados, este, hay uno que, Alfie Hewitt, que camina, que parece que está, perfecto, y, este, y los otros dos, o tres, han estado en silla de ruedas, pero, también tienen tiempo, donde, donde no la abusan. Entonces, la ventaja es que Gusti, este, está en la silla de ruedas, desde el año y medio, este, y siempre fue, culo inquieto, y siempre se movió para todos lados, y, ese control de la silla, y esa, el saber, dónde, esa ubicación, de tiempo y espacio, le da, y el poder físico que tiene, que hay una gran parte que es de trabajo, y hay una gran parte que tiene genética, este, en parte de, de su facilidad para, para jugar a esto, eh, hace de que, compense, quizás, si, la falta de un abdominal, la inestabilidad, este, pero, movilidad de la silla, como, a veces, parece a Fito Candelazo, arriba de, de un caballo de polo, de un caballo de polo, y el guti arriba de la silla. Claro. Matías, muchas gracias por este contacto con, con Paradeportes, queríamos hablar con vos, que nos cuente, bueno, un poco todo lo, no solamente, de Gustavo, y del resto de los deportistas, sino también de, de la escuela, de los chicos, ¿no? de las características, y bueno, de este tipo de, de consultas y de preguntas, ¿sí? Para, incluso, seguir aprendiendo, cada vez más de cada uno de los deportes adaptados. Matías, te mandamos un fuerte abrazo, y muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. No, muchas gracias a ustedes, gracias por, por el tiempo, siempre es buenísimo, bueno, lo que hacen difundiendo el deporte adaptado, este, siempre una buena, muy buena relación con ustedes, así que, nada, agradecido soy yo, y bueno, esperamos vernos, pronto, afuera de todo esto. Esperemos que sí, esperemos prontito, aprovechamos, saludos a la familia Troncoso también, eh, Alejandro, a Lu, así que a todos los chicos, que también siempre nos, nos reciben muy afectuosamente, cada vez que nos encontramos, así que, a todo el equipo de ATA, profesores, entrenadores, alumnos, a los padres también, de cada uno de los chicos, y al resto de los deportistas, desde Paradeportes les mandamos un fuerte abrazo. Gracias Matías. Bueno, hacemos pasado 21 al 37, bien, ahí Gerardo debe estar nervioso por el tema del corte, así que vamos a ir rápido al corte de Paradeportes Radio, porque tenemos algunos saludos también, a Charlie Quinteros, y otra nota muy importante, en este programa de Paradeportes Radio. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir, y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado, gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca, Argentina unida, Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios, podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video, búscala, y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio, para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan, usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores, para que no se acumule el agua, si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico, encontrá más información, en argentina.gov.ar, Argentina unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas edición nocturna, en la ciudad, 0.923 el primero, en Córdoba, 8.093, en Santa Fe, 0.648, en Montevideo, 0.910, y en Entre Ríos, 4.640. Fueron los números de la suerte, auspiciados por Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista del Verde, en Bataderos, Heladería Barcacha, tortas y helados todo el año, Bombonería Bombonela, La Casa del Chocolate, Avenida Corrientes, 1.479, Cristales Antiasalto, Mezquita Hermanos, Alcina, 2.501. Es todo por esta noche, y por todo el día. Mañana volvemos, 12.30, hora M, 1220, Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa, 4.325.012.20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo, te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal, te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña, y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar, y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos, están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos, y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos, con enfermedades crónicas y agudas, en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales, de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Con Chevalier, trasladá al personal de tu empresa de manera segura, bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Llámanos o escribinos sin compromiso, al 11-3181-9398, o por mail a servicioscorporativos, arroba nuevachevalier.com. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive para elímpico argentino, 21-42, de este miércoles ya otoñal y frío. Seguimos con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre Maxi Nobili, agradecerle a Carlos Subirán, a Carlos Luano, le mandamos un fuerte abrazo. También a toda la gente de GoGol, a Mariano Morazzani, de En Casa, a Facundo, y felicitas a Daro, a gente y amigos de Chevalier. También a Charlie Quinteros, fotógrafo, compañero amigo nuestro, fotógrafo especialista en bochas, que nos mandó, siempre está con nosotros. Y nos mandó ya una serie de fotos, así que esta semana, ahí ya las estaremos publicando. Así que Charlie, muchas gracias por tus fotos, por tu trabajo. Así que trataremos de mostrarlo y visibilizarlo de la mejor manera. Nico Carrizo, ¿hay mensajes? Justamente, Charlie dejó oyéndolos en la noche fresca de Mar del Plata, así que vaya el saludo también para Charlie. Y estuvo escuchando la nota Matías de Domanzi Oscar Díaz en el día de su cumpleaños, así que dejó también en alguna de las provincias donde Misiones, Santiago del Estero, donde siguen las escuelas de alta trabajando. Así que también un saludo para Oscar. Un saludo a Oscar en el día de su cumpleaños y le mandamos un fuerte abrazo. Ya Joaquín Finat estará contando sobre el curso de FABA de la Federación de Básquet Adaptado, en la cual él está coordinando. Así que le mandamos un gran saludo a toda la gente de la Federación. Nos pone muy contentos desde la Fundación para Deportes poder acompañarlos todas las semanas. Pero tenemos otra entrevista. Tengo una amiga de Paradeportes que hace bastante que no hablábamos con ella. A ver, Joaquín, es todo tuyo. Bueno, vamos a saludar a la profesora Marcela Belviso, una de las primeras invitadas cuando arrancamos este ciclo en la radio, allá en el barrio de Saavedra. Marcela está a cargo de la natación adaptada en River y además de que es entrenadora también del equipo argentino de sordos y estuvo en la organización en Lima 2019. El motivo de esta charla, además de felicitarla porque 10 de sus entrenados ganaron medallas allá en Lima, es que nos cuente cómo es la nueva faceta. Porque además de ser entrenadora, también es comunicadora. ¿No es así, Marcela? Hola, Joaquín. Hola, Marti. Bueno, primero gracias por la invitación. Siempre es una alegría charlar con ustedes. Bueno, mirá, es un tiempo bastante especial y primero te voy a corregir, mis nadadores no ganaron 10 medallas en Lima por las dudas. Sí clasificaron 10 nadadores de River para los Juegos Panamericanos y de esos Juegos Panamericanos hubo dos nadadores, Iñaki Basilosi y Santiago Senesto, que ganaron medallas y estamos muy orgullosos y los demás también han hecho un papel muy importante. Pero bueno, vale la aclaración por las dudas. Ahora lo echamos. Ahora lo echamos a Joaquín, no te preocupes, Marcela. No, no. Escuchen. Paco, gracias por tus seis años de apoyo constante aquí en Pará Deportes. Bueno, yo creo que Marcela nos cuente porque aparte de dar clases de natación, ahora tuvo que acomodarse como muchos de nosotros, gente mayor de 40, al Zoom, a realizar charlas virtuales y ella se puso el equipo al hombro. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata eso, Marcela? Porque vos dijiste mayor de 40, yo no puedo contar porque yo soy menor de 40, pero bueno, arrancamos mal la entrevista. Bueno, te voy a contar. Resulta que River generó una fanpage de Facebook para que estemos en contacto con nuestros deportistas, con los socios y con toda la comunidad de River. La verdad, yo no soy muy tecnológica y el Face lo usaba esporádicamente, más que nada para informarme, igual que el Instagram y demás, pero realmente lo he hecho con muchísima satisfacción hoy mi herramienta principal de trabajo y toda mi comunicación con mis atletas que es de lunes a sábado, todos los días, todos los días, es por Zoom y por Facebook y estamos a través de esta página que nos generó River subiendo distintos tipos de informaciones. Por ejemplo, aprovechamos a presentar a cada uno de los deportistas, a toda la comunidad de River y yo he pedido la posibilidad de que me dejen invitar a algunas, tener algunos invitados especiales que compartimos el mismo deporte y tengo gente de toda América que participa de nuestras charlas y mira nuestras rutinas. Entonces, bueno, presentamos a los atletas, ponemos alguna frase motivadora, generamos una charla semanal de algún tema que es de interés para nuestros deportistas y para capacitarnos aprovechando este tiempo que a lo mejor en la vorágine de la continuidad de un calendario deportivo durante el año no te da tiempo a estudiar de reglamento, a aprender más de clasificación. Entonces, estamos aprovechando este momento para eso. Ya vinieron tres veces a hablar árbitros de reglamento y arbitraje, vino Marcela Bascal y Alicia Arroyo a hablar de clasificación funcional, vino el doctor París a darnos una clase magistral de clasificación de disminuidos visuales y ciegos. Hoy vimos una charla con el nutricionista de la primera de River, de fútbol. Es decir, nosotros siempre promovemos que River es inclusión, integración y nada. El mismo nutricionista que trabaja al lado de Marcelo Gallardo en el fútbol, el nutricionista licenciado Pudelka, hoy nos dio una charla a todos los nadadores acerca de la nutrición para nadadores, que tiene un doble mensaje, ¿no? No solamente para nadadores, sino para los paranadadores de paranatación. Así que muy activa, muy contenta y la gente muy conectada con la página. Bien, esa fue toda una iniciativa de River, de la institución, del club. Fue una iniciativa del club, nuestro gerente, Palito Fidalgo, que nos estimuló a que hagamos esta página y la verdad que todos los deportes de River están teniendo un éxito bárbaro y nada, si se conectan a los Zoom que hacemos nosotros todos los días, es una cosa increíble, por otro lado, la necesidad también que tenemos de conectarnos y bueno, hoy utilizar esta herramienta que es la computadora, el Zoom, el Facebook para mantenernos cerca de nuestros deportistas, la natación es un deporte muy particular porque realmente cualquier deportista que interrumpió por esta cuarentena sus entrenamientos y demás, realmente es un costo deportivo muy alto y que se esfuma rápidamente, es decir, lo que vos no entrenás, perdés una semana de entrenamiento y se dice que son 15 días y nosotros ya llevamos 70 días sin agua, entonces mantenerlos motivados psicológicamente también, a nuestros chicos es estar el día a día como cada uno de los entrenamientos cuando tenemos pileta, estar día a día a ver qué les pasa, cómo va el tema de la nutrición, cómo aprendemos un poco más de reglamento y reinventarnos de esta forma, estamos hablando con Marcela Balviso, entrenadora del equipo de paranatación de River Plate, también entrenadora de la selección nacional para personas sordas, cómo es el trabajo con personas sordas, Marcela, contanos las diferencias, has tenido casi 10 años de experiencia como entrenadora de la selección nacional, pero con personas con discapacidad motora, cómo es el trabajo con las personas sordas, mira, nosotros en River tenemos todas las discapacidades, tenemos personas sordas y hipoacústicas, tenemos disminuidos visuales y ciegos, tenemos intelectuales, motores, parálisis cerebral, la verdad tenemos todas las discapacidades y en este caso, a ver, a través del Zoom y a través de la página yo estoy trabajando con todos de la misma manera, lo único que se modifica en este caso, de la misma manera que se modifica el borde de la pileta es la forma de comunicar, digamos, yo armo una rutina que estamos hablando, están haciendo los chicos una rutina de fitness que en principio fue todos los días, ¿no? de ocho ejercicios con una determinada pausa que lo repetimos varias veces, estamos como una hora aproximadamente porque trabajamos abdominales, estimulación cardiovascular y demás y lo único que varía entre una discapacidad y la otra es la forma de comunicar, es decir, a los sordos les mandé a las personas sordas y coacústicas les mandamos la rutina para que la visualicen previamente, a las personas con disminución visual les expliqué la rutina y se las describí y los otros las van siguiendo en función a mi descripción y a lo que van viendo porque las hicimos secuencia por secuencia para que no se la pierda ninguno, digamos. y bueno, y trabajar con personas sordas es eso, ver cuál es la forma de comunicación y establecer un lenguaje que no necesariamente entiendo que sí me beneficiaría hoy manejar lengua de señas pero yo no las manejo, es la realidad pero sí establecemos con cada uno de mis nadadores sordos una forma de comunicación en donde nos entendemos. Es complicado el lenguaje de señas uno lo ve por televisión como a la velocidad que siguen los discursos por lo general de los políticos de los noticieros la verdad que es una tarea fantástica difícil ¿sí? como van siguiendo cada uno de los relatos así que también es complejo Sí, y además además perdóname Joaquín además comprender a la persona sorda también ¿no? porque cuando no hay un intérprete y en este momento de cuarentena en donde me ha pasado con una nadadora mía de River sorda que ha pasado por una situación de dengue y tuvo que ir al hospital y no entender en el hospital que con los barbijos no entendía nada ¿no? Entonces la verdad que es muy complicado uno a veces dice bueno es sordo es la discapacidad más leve y no sé es muy complicado es muy complicado porque se pierden quizás la mitad del relato porque en el tema de la expresión también hay una limitación ¿no? Entonces digamos cada grupo de discapacidades tiene su particularidad en realidad Marcela Nicolás Carrizo te va a hacer una pregunta Vale Marcela hace un rato mencionabas a Iñaki Basilov y bueno vimos en Lima la gran actuación que tuvo fue el más ganador en cuanto a medallas ¿qué podés contarnos de su historia y lo que proyectás para lo que viene ¿no? teniendo en cuenta que bueno ya no tiene muchas garantías para lo que es Tokio Sí a ver Iñaki es un gran nadador es un chico de Neuquén que vino cuando era muy chiquitito a representar a River él vive en Neuquén y bueno estamos permanentemente comunicados es un chico que proyecta muchísimo un chico que entrena doble turno que tiene todo un equipo trabajando con él en donde me incluyo en ese equipo por supuesto la verdad que sostener todo este tiempo para Iñaki también es muy duro porque se le fumaron los Juegos Olímpicos para los que ya clasificó digamos o se le están fumando por supuesto tenemos la esperanza de que sea en el próximo año pero psicológicamente para un deportista es un golpe sobre todo es su primer Juego Olímpico ¿no? es un golpe importante independientemente de eso el corazón que tiene y la familia que tiene hace que no baje los brazos que siga entrenando tiene una pileta en su casa se compró un traje de neopren se armó un gimnasio gigante en su casa que esto también lo mostramos y estoy mostrando a través de la página de River de la Fan Space los gimnasios que se fueron armando cada uno de estos chicos él entrena con un traje de neopren en Neuquén ¿sí? y bueno y hoy justamente me contaban que aparentemente en Neuquén se está empezando a hablar de que se empiezan a abrir algunas piletas así que estar con mucho entusiasmo para tirarse al agua y entrenar porque ha hecho de la natación y del deporte su vida digamos a lo que se dedica digamos ¿no? es un atleta de alto rendimiento ¿crees que tiene futuro de medalla paralímpica? yo creo que sí porque es una bestia ese chico es un gran nadador es desafiante tiene un carácter muy particular yo recuerdo los primeros torneos internacionales que iba con él donde todo nadador va a una cámara de llamado y se pone nervioso y Neuquén jamás se le cambió una facción de la cara digamos y vos le preguntabas si estaba nervioso y el tipo tenía claro lo que se tiraba al agua digamos tiene tiene un espíritu deportivo muy importante tiene un temple de rendimiento deportivo importante bien bien bueno nos pone muy contentos también ha hecho en los juegos de playa en aguas abiertas ha participado también allí en Chubut ahí ayúdame Juaco ahí también y ganó ganó en los juegos nacionales de playa en aguas abiertas también ha participado y ganó medalla así que es más que completo Marcela te queremos agradecer muchísimo este contacto con Paradeportes que nos cuentes bien bueno nos contaste sobre River sobre la natación de sordos todas las especialidades así que bueno y también nos dejaste un buen un buen título de Iñaki de cara de cara al futuro así que te agradecemos muchísimo una vez más este contacto con Paradeportes no agradecida soy yo realmente es un placer poder comunicar y poder contar lo que hacen nuestros nadadores los de la selección y los de River que obviamente no bajaron en ningún momento los brazos y para mí yo los admiro profundamente y poder contarles a ustedes yo se los agradezco muchísimo porque además lo escucha todo el mundo bueno nos pone muy contentos nos saludaste a tu pollo ¿no? se va a poner celoso a Guillermo ¿cómo? nos saludaste a tu pollo a Guillermo me saludo a Guillermo uno todos los días por eso nos salvo todos los días los hablo todos los días así que le mandamos a Guillermo Marro un gran saludo también bueno Marcela mil gracias por este contacto te mandamos un beso grande muchísimas gracias a ustedes y un cariño grande para ustedes también muchas gracias pasó Marcela Beluizo entrenadora del equipo de paranatación de River Plate con una enorme experiencia en el deporte paralímpico ha sido una referente en el deporte en la natación tenemos nos quedan unos minutitos Damien Schneiderman desde Bariloche desde su refugio contanos a ver ¿quién nos mandó un mensajito por Twitter? primero vamos a ir por lo de Facebook relacionados a la entrevista de Marcela que dicen Constanza Queletes de Córdoba dice excelente persona y comunicadora Marcela Beluizo y mi amiga saludos para ellas de Córdoba y Excel y Florencia de la Vega nadadora paralímpica puso excelente persona y entrenadora ahora sigamos con el mensaje de Twitter la escritora amiga de Paradeportes que salió en el programa hace un par de semanas Lorena La Terza puso cariño gente buen programa qué bueno que todos estemos encontrando ideas de acompañarnos para poder entrenar de alguna manera cerró con un corazón rojo un saludo a Lorena que es escritora autora del libro Así Soy Yo así que cuyos protagonistas son personas con discapacidad y que ya les adelantamos que tenemos un proyecto en común así que iremos contándoles de a poco a medida que esto avance pero se viene algo más que interesante otra nueva propuesta de Paradeportes junto con Lorena así que Lorena sigamos sigamos adelante porque esto va a estar va a estar muy bien últimos minutos de Paradeportes Cuaco contanos por favor lo de Faba Sí este viernes se va a realizar la sexta charla a través de Zoom y a través de las plataformas de YouTube también la protagonista va a ser la licenciada Karina Maturano que asiste a la selección argentina de básquet masculina sobre silla de ruedas y el invitado va a ser David Massitelli que es psicólogo deportivo del Club Huracán de San Justo la temática va a ser análisis de la fortaleza mental del jugador de básquet en silla de ruedas y FIBA así que bueno estamos promediando 100 personas 100 participantes por cada viernes y ya la próxima semana se van a agregar nuevas temáticas que Alejandro P está incluido en una de ellas por ejemplo bien 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 bueno nos pone muy contentos el agradecimiento a Mauro Varela y a toda la gente de Faba de la Federación por hacernos participar desde la Fundación para Deportes bueno acá ya nos está corriendo nuestro amigo Gerardo Subirana son las 10 de la noche el saludo para todos mis amigos para Joaquín Finat para Nicolás Carrizo para Damiana Schneiderman agradecerles como siempre el enorme trabajo han tenido gran repercusión la nota de Coqui y Barbura que escribió Joaquín Finat la increíble historia de Coqui Barure el jugador de bochas que juega y hace asados con el pie izquierdo así que a Coqui le mandamos un fuerte abrazo y a toda la gente de bochas también y bueno nos vamos despidiendo toda la información por supuesto en paradeportes.com en las redes sociales sigan ahí con el Instagram que ya estamos cerquita de los 10.000 seguidores les mandamos un fuerte abrazo a todos un saludo muy grande gracias por acompañarnos gracias a Matías Estetamán y gracias a Marcela Valvizo por sumarse a esta transmisión de Paradeportes y nos vamos hasta el próximo miércoles a las 21 con mucho más Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes llegó es de Buenos Aires transmite